3 ¡Me mando! Hola soy Illioye y aunque me aprebalizamos un nuevo video Estamos en un nuevo video de Piggy Book Toast Y bueno recordad chicos Bueno como que recordad Jackper 5 Sea Wars os lo pondré en el título que significa no tengo ni idea voy a buscarlo a ver tral... tral... ¿cómo? sí pues sí alcantarillas vale, hoy vamos a jugar al mapa alcantarillas así que dejar vuestro like es importante y recordad que esta semana mañana voy a estar donde el ganador del sorteo de Adonis de un huevito real me dio un golpe en la boca ¿pero qué hacen metiéndose en la alcantarilla? oye, están un poco estas niñas peripes y dejaré en la descripción todos los juegos nuevos que queráis todos los juegos en sí que queréis que grabe ah, aquí estamos en las alcantarillas muy bien vaya pensando a ver, niña tiene un poco de sentido, ¿no? esto sí vamos a encontrar illas voy a seguir a este una llave, una llave illas, mejor voy a seguir solo a ver si encuentro la tal ay, mira la llave verde ostras el bicho se fue o no me persigue bueno, no me persigue lo primero que es solo sé que es un bicho feo marranote oye, como como se entra o sea, hay de pleconcito para escapar que asco de este mapa es un poquito guarro eh, a ver ay, mi amor que tierno es la naranja la naranja 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 a ver, no sé por dónde he venido si he venido por aquí ¿por qué no es eso? pero que ¿dónde estoy? que me he perdido pilates pilates ostras que es un cocodrilo marranote es un cocodrilo marranote está marranote coño ostras que no me había dado cuenta de que era un cocodrilo marranote a ver hay que tener muy buen ojo en este juego ya me he perdido y estoy dando vueltas en círculo yo no sirvo para este juego y bueno pues coño pilotes me ha asustado lo estoy grabando justo el día que sale la nueva actualización de Pili y mírale alfis claro oye este da miedo esto parece un santuario de estos un sagrario de estos que trauma Félix ay pobrecito que me la ha dejado la novia bueno a ver si no me he trauma tío que miedo que miedo ostras ostras no que se vaya uniendo gente que a mi solo no me dejen oye 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 que yo no me sé el mapa oye gracias que espero que yo no me sé el mapa voy a elegir player a ver a ver que paso es player player pero que 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 vale 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 amigos vale vamos a cargarnos a mi 10 pañales nuevo ay alcantarilla es que es que es que mi droga es tema nada es que tú estás y bueno voy a salvar a mi gente me meto en una alcantarilla y porque hay una alcantarilla en la cárcel lo primero y lo y lo segundo ¿qué hacemos en la cárcel? es que yo no me sé los mapas eh subí el mapa 4 a ver primero eso bueno ya lo miraré espero creo que no que sorpresa eh use fans fans ya se le pilli sandito ay no me gusta estar en sitio cerrado no me gusta soy un año un perrito ja 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 no me mata de rostro niñas es un perrito es un perrito Dos, cinco, please, que se vaya uniendo gente, aunque esperamos cuatro, pero bueno, cinco, please, a ver, esto tarda mucho, pues sale capítulo seis, así que bueno, para el próximo día lo tendréis, no, 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 ay, en cinco, creo que sí que, creo, creo que no, creo que no graba el cinco, el cuatro, bueno, ya lo comprobaremos, pero mientras la intro lo miro, a ver, listas de reproducción, aquí, he dicho aquí, set per tres, set per cuatro, vale, sí, el cuatro lo jugué, el cuatro lo jugué, el cuatro lo jugué, pues aquí tenéis el cinco, bueno, han elegido otro muy distinto, a ver, este es el cuatro, oye, está todo como muy sencillo colocado, ¿verdad? Ahí, nada más entrar, y las escaleras, el tornillo, aquí vamos, ay, esto es solo una habitación. ¿Sabes qué? Es que tú vas a, es que me da miedo. Es un problema Que me da miedo Ah, pero Viene, 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 viene Run Ostras Me mando Yo no sirvo para este juego Yo no sirvo Así que, bueno chicos, vamos acá El vídeo por aquí Así que nos vemos en un próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!